Música Mi empresa se llama Fluid 3D, impresión 3D y bueno, consiste en principio en todo lo que sea impresión 3D de manera general, prototipado, piezas funcionales que es básicamente ahora mismo lo que es la impresión 3D más demanda pero bueno, yo principalmente me estoy centrando en otro aspecto de la impresión 3D que bueno, que la mayoría de las empresas que se dedican a esto no le presta atención sino bueno, que tienen otro enfoque y es el tema del tratamiento de superficies para hacer productos personalizados de calidad Música Por ejemplo, encasulados para electrónicas, piezas que van a ser visibles que son personalizadas y que el cliente te dice necesito cubrir esto o una pieza que vaya a estar colocada en tal sitio pero como va a estar a la vista necesito que estéticamente quede bien que no se vean las líneas de construcción y que tenga las características concretas de colores, de resistencias térmicas y demás Música Música Estoy haciendo muchas cosas para empresas pero realmente yo estoy desarrollando una página web que se llama Tuya Vero 3D que es una página de venta de productos personalizados la cual pasa por un configurador y tú seleccionas distintas características de ese producto desde, bueno, desde tipos, formatos, tipos de letras, colores y demás y luego eso pasa por el tratamiento de superficies que estoy desarrollando y bueno, de hecho estoy en proceso incluso de patente, de proteger Música Música Empecé a informarme porque lo vi en un reportaje y tal y entonces empecé a moverme, me llamó la atención y empecé a ver cómo funcionaba este mundo me compré mi primer kit y tal y entonces empecé a ver los resultados reales que me daba esta tecnología me gustó, me gustó, me enganchó entonces seguí evolucionando y practicando, haciendo cosas nuevas y al final conseguí unos resultados que realmente buscaba para ciertas aplicaciones Estuve viendo la posibilidad de entrar aquí al CEIS, de hecho entré al CEIS tengo la subvención de seis meses de lo que es el tema del alquiler con todos los beneficios que al CEIS me trae desde aquí me remitieron al ALDE estuve, la verdad que traté con Rosa Salas, de maravilla, perfecto una mujer encantadora y bueno, a través de ella conseguí el cheque emprendedor tengo seis meses de asesoría gratuita, me están ayudando mucho y bueno, la verdad es que son todos ayudas ¿cuáles están neatos de las queonan? Música 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 Gracias.